¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, claro que sí, quien les habla, como siempre, Mr. Freaky. Y bueno, primero que todo, pues un saludo, espero que todos se encuentren así súper bien en casita, relajados, descansando y que todo esté súper bien. Y bueno, de fondo aquí Black Hope 2, como siempre, y sí señores, por fin una otra arma nueva, la verdad que con la que nunca había jugado, la M27. Al principio del juego ven que estoy jugando con la N94 y por alguna razón me pica la mano para levantar una del suelo y termino levantando la M27. Que la verdad que estaba con cargadores rápidos y la mirilla reflex, la verdad que me encantó esta arma. No sé si fue que después de la actualización la mejoraron o le hicieron algo porque me encantó lo que sería cortas distancias, largas distancias. Y no sé, con la mira, así como la tengo, como la recogí me gustó muchísimo, incluso ya me hice una clase con ella. Exactamente igualita porque suele pasar que tengo que hacérmela igualita porque si no, no rifo. Entonces, de fondo, aquí en el mapa nuevo y aprovechando que ese es mi mapa nuevo, quería comentar un poquito sobre lo que viene siendo el nuevo DLC. Pues primero decirnos que este video lo estoy haciendo ahorita, lo voy a programar para que se suba el día miércoles. Y para el día miércoles, pues si Dios quiere, ya estaré en Colombia, ¿no? Así que espero que no vayan a salir los mapas antes porque ahorita que lo estoy haciendo, pues no han salido. Así que bueno, voy con el comentario. Básicamente, ya saben todos, la verdad que se rumora muy fuerte de lo que ya viene siendo el nuevo DLC. Que la verdad para mí están un poquito demorados porque ya incluso están hablando mucho sobre lo que sería el nuevo Call of Duty. Y acuérdense que Black Ops nos tiene que dar tres DLC nuevos, así que pues para mí van un poquito quedados. Pero bueno, ya se está rumorando muchísimo, cada vez más fuerte de lo que viene en camino. Bueno, no sé, me imagino típico, mapas nuevos. Eso sí, siempre nos lo tienen que traer. Armas, la verdad que no sé qué clase de armas, pero me imagino que nos traerían lo que sería una... Descartaría absolutamente lo que sería un rifle de asalto y una Sue Machine Guns. Porque pues hay muchísimas y pues la Peacekeeper que nos la trajeron en el DLC anterior. Ojo aquí, ojo aquí, miren, 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 miren los Nukes Mr. Freaky. ¡Pum! ¡Pum! En la cabezota. Sí, señores, claro que sí. Como para que me hubiera faltado uno para la Nuk, ¿sí o no? Entonces, descartaría eso. Me voy mejor por una, de pronto una escopeta o una Sniper. Porque pues lo que menos hay no se ha fijado. Y pues la ligera yo espero que no, porque no me imagino a todos estos camperos como niños chiquitos, así todos contentos. Cuando les dan un regalo, sí me entiende, toda esa gente jugando ahí con un buscador de blanco. No sé, señor, no quiero ver eso todavía. Así que pues nada, espero que... Vamos a ver con qué nos sale. Una de las cosas que quisiera yo así de verdad que nos trajeran de pronto algún score streak nuevo. Sería muy, muy bueno porque pues siempre los mismos aburran, ¿no? Y yo sé que ellos, si se han notado, hay dos espacios disponibles en las rachas que están ahí vacíos. Me imagino que esta gente no es tan bruta y los habrá hecho conscientemente, ¿sí me entiende? Sabiendo que en el futuro podrían traernos alguna racha nueva. Espero que lo hagan porque pues siempre las mismas aburran, ojalá nos den la sorpresita y nos pongan, no sé, un estilo MOA. Sería muy, muy bueno. La verdad, me encantaría porque ya la verdad este juego a veces se pone un poquito aburrido. No sé por qué. Como lo dijo Kiker, la nuclear de aquí como que no te inspira mucho porque, o sea, solamente te das cuenta tú de que te la sacaste. O si estás jugando con un amigo, el grito, ¡ah, me saqué la NU, me saqué la NU! Y listo, ¿sí me entiende? No es como la MOA que así matara solamente a 5, a 3, a los que fuera, pero pues la gente sabía que te habían sacado la MOA, ¿no? Igual la NU en el Modern Warfare 2. Estos de Black Ops 1 y Black Ops 2 nunca han sido muy, como diría yo, no les gusta este tipo de cosas, no sé por qué. Pero bueno, eso ya es cuestión de ellos, ¿no? Y pues nada muchachos, ¿qué más quería comentarles? Sí, las armas, no sé todavía, todavía no han dicho así nada oficialmente, la verdad que solamente son rumores de que hackearon lo que sería la página y los códigos de eso y por ejemplo que se dieron cuenta que había, que venía pronto el DLC, es lo más probable, ¿no? Es lo más lógico, todavía no han dicho nada si son mapas también de modo zombie o modos, no sé, la verdad que no tengo ni la más mínima idea. Esperemos a ver con qué sorpresita nos salen estos. De los mapas del Revolution este, solamente me gustó el Green, el Hydro más o menos, o sea, fue algo nuevo en cuestiones de lo que sería el agua que se movía y todo eso. El Mirage, una basura, lo odio completamente, es un mapa que, una porquería, los colores son demasiado opacos, como que no tiene vida. A todo lo contrario, el Hydro, el Green fue el que más me gustó porque los colores son todos vivos, es muy pequeño, se prestaba muchísimo para lo que sería el Rush, así que, pues, bueno. Y bueno muchachos, no siendo más, ya esto se está acabando, espero que de verdad les haya gustado este gameplay, la verdad que fue una partidaza. Me gustó muchísimo y como la gente lo pidió, ¿no? Con armas, con rifles de salto que ya estaban cansados de la Submachine Gun, así que, pues, no siendo más, aquí se los dejo, espero que de verdad les haya gustado y ya saben, como siempre, like favoritos y hasta la próxima. Suerte y pulso. Suerte y pulso. Suerte y pulso. Report negative effect. Gracias.